¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! ¡Tete, me quito mi galletita! ¡Tete, me quito mi galletita! ¿Quién, yo, sí, tú, yo, no? ¿Y quién fue? ¡Tomate! ¡Tomate, me quito mi galletita! ¡Tomate, me quito mi galletita! ¿Quién, yo, sí, tú, yo, no? ¿Quién fue? ¡Tomate, me quito mi galletita! 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 Es un ganador Vamos a nadar Todos con cuquín, quin, quin Que quiere aprender Es muy chiquitín, tin, tin Es muy chiquitín, tin, tin Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cuquín, quin, quin Tú puedes nadar, sí, sí Itzi saraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llegó Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo el agua se cayó Vino Pelusina, Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Itzi Bitsi lo intentó Itzi Bitsi tropezó y cuquín la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña por fin lo logró Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Música Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar No te quedes con las ganas de gritar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante, ¿de verdad? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio ¡Vamos! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Kukin ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Que así tocan el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas ¡Cantar! Tantar, 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 Tantar Como la luna Tantar, Tantar, Tantar Tantar, Tantar Como tu y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Soy la reina de los mares Soy la reina de los mares Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Uno, dos y tres El que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién me lo va a recoger? 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 Mi pañuelo se ha perdido Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomás ya ha visto algo raro Y al don Gato le ha ladrado Y al don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Va a cujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Marame, miau, miau, miau Y en el suelo se ha estrellado Se ha dejado con varios pedazos Ahora comí de pegarlo Marame, miau, miau, miau Ahora comí de pegarlo Al olor de las ardinas El gato ha resucitado Marame, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Marame, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama, un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor ¡Suscríbete al doctor y nos contestó El coche dito Leré Me dijo a noche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré El nombre de Cupín Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N ¡Cupín! El coche dito Leré Me dijo a noche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré Chuchurú 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 Que llueva, que llueva La Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales De la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las velitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las velitas de atrás La señora cucaracha Va de prisa y se trompierta Se golpeó la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapa La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene La cucaracha La cucaracha Se ha recibido La cucaracha La cucaracha La cucarna La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muuuu! ¡Sí! ¡ La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. A mi burro le duele la cabeza A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y Maripi le ha dado jarabe de cereza A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca jarabe de cereza Una gotita gruesa mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y con tu le manda que tome una pastilla Que tome una pastilla Una bufanda blanca jarabe de cereza Una gotita gruesa mi burro enferma está Mi burro enferma está ¡Suscríbete al canal! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi pastilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, Bamba, Bamba Bamba, Bamba, Bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi pastilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Nadie salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc León subía al reloj El reloj marcó La diga saleó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Belusín subía al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Colita subía al reloj El reloj marcó Tomate salió Hicoridicoridoc 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 Cucín subía al reloj El reloj marcó La ballena salió Hicoridicoridoc Las ruedas del bus Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus Girando van Por la ciudad Las puertas del bus Se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las ruedas del bus Las ruedas del bus Se abren y cierran Por la rueda Luz limpia para brisas Salten swiss, swiss, swiss Swiss, swiss, swiss Swiss, swiss, swiss Luz limpia para brisas Salten swiss, swiss, swiss Por la rueda Los ruedas del bus Se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los ruedas del bus Se entienden y apagan Por la rueda Y los claxon del bus Suena pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon del bus Suena pip, pip, pip Por la rueda El motor del bus Hace brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus Hace brum, brum, brum Por la rueda La gente en el bus Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus Sube y baja Por la rueda Y en el bus Y en el bus Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y en el bus Llora Gua, gua, gua Por la rueda Cleo Cleo en el bus Dice shh Shhh Shhh Cleo en el bus Dice shhh Shhh Por la rueda Todos en el bus Todos en el bus Hacen yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Todos en el bus Hacen yo te quiero Por la rueda Las ruedas del bus Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus Girando van Girando van Por la ciudad El castillo Ding Dong B No ha sido sencillo Tomarte al jugar Lo fue a visitar Todos temen mucho Que lo vaya a tirar La idea de Pelusín Atraerle es su fin Y al castillo salvar Ding Dong B Que lindo castillo Ding Dong B No ha sido sencillo Cleo y sus galletas Comercerán al pillo Para conducirle Lejos del castillo Que salto tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya Ding Dong B Que lindo castillo Ding Dong B No ha sido sencillo Tomate Lo ve Y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y Tomate también La hormiga marcha de una en una Horrá Hurrá La hormiga marcha de una en una Horrá Horrá La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha com un xete son Y mientras colitas se da un chapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de tres en tres Las hormigas marchan de tres en tres Las hormigas marchan con mucho de son Y las gotas caen y caen grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Las hormigas marchan con gran decisión Y creo preparar una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco Las hormigas marchan de cinco en cinco Las hormigas marchan con mucho de son Un quince bomba volando Y aunque muchas gotas caen Las frutas van a comer En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados El aranja de mi tío Ia, ia, o El aranja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hace miau Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hacen Ia, ia, o Con mu aquí, con mu aquí, con mu aquí, cu allá Mu aquí, cu allá En todos lados Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hacen Ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Con un oink aquí, oink allá En todos lados En la granja de mi frío ¡Ia, ia, oh! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras cenamos veremos dibujos Con las aventuras de Leo y Kukim Nos enseñarán y nos harán reír ¡Vean las buenas noches! ¡Vamos a dormir! ¡Vean las buenas noches! ¡Vean las buenas noches! Ha llegado ya la hora de dormir, cerrar los ojitos y apagar la luz, para soñar con cuentos bonitos y recordar momentos divertidos, hay que descansar, es hora de dormir. ¡Oh! Mano dedo, creo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros y chitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar ya puedes empezar No lo olvides nunca ya como Cleo y Coquín Manos siempre limpias para ser feliz A lavar las manos con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón lavar un poquito A lavar las manos con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón lavarse y sonreír Lavar las manos con Cleo y Coquín La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante la carrera Y al pasarle la amiguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban Yupi La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás Yupi La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas de atrás. ¡Yupi! ¡Yupi! Ni hombres del rey, pudieron a handy recomponer. Pudieron a handy recomponer. Handy Dandy al muro subió, handy Dandy y se cayó, ni los caballos ni hombres del rey, pudieron a handy recomponer. Oh, 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 pudieron amar y recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer Jandy Dandy El muro subió Jandy Dandy Y se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Oh, 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 oh Pudieron a partir de componer Creo, creo, me duele la mano Ven a curarme, que no me siento bien Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará y pronto sonreirás Creo, creo, me duele mucho el pie Ven a curarme, que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira donde pisas y luego bajar Tecleo, creo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira donde pisas y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar Irme a jugar A, 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 A Los aviones empiezan por la B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los coches tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilas G Y gritan fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos empiezan por I Jo, jo, J Y mi jarra por J K, 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 K Mi poa la tumbada está L, L, A, limonada Sonará que bien La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La N de araña Puede picar O de océano Con Hola, 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 hola Pe, 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 pe Que divertida la piscina es Cu, 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 cu Cucín monta en su cual R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que correr La primera letra de tomate La primera letra de tomate es T Un de unicornio, sal, narín Y verduras y casas hay que comer V, W, D ¡Gracias! 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 ¡Corderito, corderito! Finalmente el corderito alegre apareció. ¡Cupín, llave al corderito! ¡Blanco es juguetón! ¡Cupín, llave al corderito! 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 ¡Cupín, llave ya es la hora mi cuquín mi cuquín toma el desayuno toma el desayuno rapidín rapidín ya es la hora ya es la hora mi cuquín mi cuquín dónde te has metido dónde te has metido sal de ahí sal de ahí ya es la hora ya es la hora ya es la hora mi cuquín mi cuquín vamos a la escuela vamos a la escuela mi cuquín mi cuquín mire 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír La cabeza a flotar, con la espuma a jugar Las orejas a lavar, manitas a limpiar Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz La carita y alrededor, limpiar así y así ¡Uh! Los bracitos a lavar, con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar y ahora a jugar Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y divertir Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Lavar y sonreír ¡Uh! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y es con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Tarán! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero dulces! ¡No, no, no! ¡Dulces y jugosas! ¡Sanahorias! ¡Verdas que buenas son para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma zanahorias! ¡Sí! 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 ¡Quiero zanahorias y te amo a ti! ¡Hey! 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 ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡No, no! Quiero gomitas, no, 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 suave y jugoso brócoli, verás qué bueno es para ti. Toma el brócoli, sí, 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 quiero brócoli y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero pastel, no, 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 dulces y sabrosos frijolitos, verás qué buenos son para ti. Toma frijolitos, sí, 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 quiero frijolitos y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero paletas, no, 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 suave y sabroso champiñón, verás qué bueno es para ti. Toma champiñones, sí, 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 quiero champiñones y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero chocolate, no, 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 dulces y jugosos tomatitos, verás qué buenos son para ti. Toma tomatitos, sí, 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 quiero tomatitos y te amo a ti. ¡Pero Kuki! ¡No les pintes! ¡Que si no, cómo nos van a ver! ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿O están nosotras? ¡Sí, venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad. Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar, los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad. ¡Leo en el bus y está hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Por toda la ciudad Los niños del bus Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus Giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos besos están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos besos están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Con jabón Con jabón Agua va con jabón Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, vaca y nadie Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies Cabeza, hombros, 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 rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies